Integrantes de la Asociación Política de Baja California exigieron a la presidente del Comité Estatal del PRI tenga vergüenza y renuncie a la diputación plurinuminal tras la derrota del tricolor en las elecciones federales como lo señaló Manuel Castillo, integrante del organismo durante la reunión semanal de la asociación. Si tuviera un poquito de criterio y profesionalismo y moral, automáticamente ya debería haber salido de esa candidatura y venir a sus afiliados a decirles, me equivoqué, me equivoqué, hice las cosas mal. Por su parte, José Ángel Cardona Canizales, presidente de la Asociación por Baja California, señaló que Nancy Sánchez deberá decidirse entre ser dirigente o diputada federal. Tiene la situación de que va a ser diputada por nuestro estado y partido, entonces pues ella se tendrá que ir a la Ciudad de México, ¿no? Tendremos que ver si ella tendrá la capacidad de llevar a cabo las dos actividades. Es una persona extremadamente capaz y dinámica, pero es humana, ¿no? Entonces hay que ver si sus limitaciones de tiempo y de trabajo le permiten llevar a cabo ambas funciones. En Tijuana UTV, Uniradio informa.